De último momento, el Pitbull Cruz revela por qué perdió contra Gervonta Davis Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video de estilo mexicano VoxTV Bienvenidos a un nuevo podcast Por esto perdió Isaac el Pitbull Cruz a manos de Gervonta Davis Y por si no lo sabían, el Pitbull acaba de salir a romper el silencio para explicar el por qué Perdió contra el estadounidense Invicto Gervonta el Tank Davis Y ojo, les digo algo, pues el mexicano acaba de acusar formalmente con esto a Gervonta De recurrir a Artimañas para así poder derrotarlo Como ven, pues así es En una entrevista en vivo y tras ver cómo Gervonta desmanteló en seis asaltos a Romero El Pitbull tomó el micrófono para pedir la revancha y asegurar que esta vez sí va a vencer al estadounidense Y ojo, explicar también de una vez por todas por qué perdió aquella noche que lo enfrentó ¿Qué opinan? ¿Quieres conocer la razón por la que Isaac el Pitbull Cruz cayó a manos de Gervonta el Tank Davis el año pasado? Pues si es así, no te despegues de este podcast Si, totalmente yo hubiera salido victorioso contra Gervonta Davis si no hubiera pasado esto Declaró Isaac el Pitbull Cruz en entrevista y ojo, retumbaron las redes sociales y también el boxeo ¿Qué opinan? Pues es que el Pitbull, quien hay que decirlo para muchos Fue superior que Gervonta en su pelea pasada pero que los jueces vieron otra cosa Pues ya salió a explicar el detalle que lo llevó a llegar a esta pelea contra el estadounidense En una forma física no adecuada, sin un plan de pelea y ojo Sin las herramientas necesarias tampoco para derrotar a Gervonta Davis Y es que en pocas palabras y tal como él lo dice El Pitbull dio a conocer la razón que lo llevó a no convencer a los jueces en aquella noche contra el estadounidense Y todo esto en una entrevista donde cuestionaron al mexicano de que él cree que le faltó para derrotar a Gervonta Davis contundentemente Aquella noche y convencer a los jueces de que él era el justo vencedor A lo que el Pitbull contestó Tiempo y un campamento correcto Cosa que según el Pitbull pues no tuvo al llegar con solo 11 días de distancia para la pelea Y que ojo sabiendo esto el mismo Gervonta por eso se decidió por Isaac Quien obviamente pues iba a llegar mermado al día de la pelea por todo esto Que si él hubiera tenido el mismo tiempo que Romero dijo el Pitbull Cruz Otra cosa hubiera sido Y sobre esto estas fueron las declaraciones exactas del Pitbull Cruz Si totalmente si hubiera tenido más tiempo hubiera salido victorioso Con la preparación y el tiempo adecuado hubiera trabajado un plan mejor Que opinan de las declaraciones de Isaac el Pitbull Cruz Pues la joven promesa del boxeo ya reveló el por qué no pudo derrotar a Gervonta Davis Y convencer a los jueces contundentemente de que él pues era el justo vencedor de esa pelea Y les digo algo yo estoy de acuerdo Esto porque el Pitbull tuvo menos de dos semanas para prepararse e ir a la guerra contra uno de los boxeadores más peligrosos del boxeo Y ojo aún así el Pitbull lo expuso Y es que Isaac no tuvo tiempo de planear su pelea No tuvo un sparring adecuado tampoco para la misma Y le faltaron muchísimas cosas para hacer un campamento correcto Y adecuado el que si si hubiera hecho créanme Estoy seguro que hubiera complicado todavía más a Gervonta Davis Al grado de por qué no hasta derrotarlo Y es que por esto mismo todos exigimos una revancha entre Isaac el Pitbull Cruz Y Gervonta Davis donde el mexicano ahora sí tenga sus seis semanas de campamento mínimo Para prepararse e ir a la guerra Y cuando las tenga les aseguro algo Ay mis amigos Estaría en riesgo el invicto de Gervonta Davis sin duda ¿Ustedes qué opinan al respecto? Pues yo con esto finalizo este video Y como es costumbre Déjenme todos sus pensamientos aquí abajo en los comentarios Acerca de estas polémicas declaraciones del Pitbull Cruz Revelando el por qué cayó a manos del Tank Davis Lo que fue por falta de tiempo Esa es la razón según Isaac el Pitbull Cruz Y yo aquí les pregunto ¿Qué opinan al respecto? De verdad si el Pitbull Cruz hubiera tenido más tiempo de preparación Realmente también hubiera tenido más oportunidades contra Gervonta Davis ¿Qué opinan? Nos vemos en la próxima Adiós